Yo, 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 yo creo que voy solito a estar Cuando me muera, he sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy Y tú aquí, pero yo, 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 yo solo estaré Y juraré que cuando muera Aún así, con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte es la que me tocó Porque es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy ya sin ti Yo, 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 pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, que aún así, con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Para la época no me comprenden a mí Si yo soy un negrito Chévere Feta negra Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte es la que me tocó Porque es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Y tú que iba aquí limpia para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, que aún así, con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Comprendido Yo soy maelo el incomprendido Ja, 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 ja ¡Epa! ¡Epa!